Capítulo 6 Solo es un sueño Esto cada vez se está poniendo más intenso Y el joven Irán solo quiere que todo sea un sueño Al día siguiente al salir de la escuela Irán se fue caminando a la parada del autobús Pasó por un lugar oscuro Se escuchaban voces muy raras que Irán no entendía Cuando volteó, vio ojos rojos en las sombras Él se sorprendió porque las sombras no tienen vida ni tienen ojos Según lo que él creía Las sombras se fueron contra él para atraparlo Irán corría todo lo que le daba su cuerpo Se les aparecían de repente animales grandes que le estorbaba al pasar por el camino Los animales eran águilas con patas de chivo Toros con cuernos de chivo Hasta incluso se le aparecían demonios con estatura de dos metros Irán por fin llegó a la parada del autobús Y vio que las sombras ya no lo perseguían Ya que había luz donde estaba la parada Y las sombras le temen a la luz Entró a la casa y se fue directamente a su cuarto Dejó la mochila botada en el suelo Se sentó en su silla y reflexionó sobre lo que le pasó en estos dos días Cuando se fue a la cama Solo pensaba Solo es un sueño Solo es un sueño Y se quedó dormido poco a poco